Estamos bajando hacia la Casba, final de nuestro destino y de ahí tenemos que ir a Cuerzasat. Tú no hables y condones. Por favor, ni locutor ni leche. Ni pollas, va, venga. Ten en cuenta que es un coche muy largo. Ay, 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 ay. Que no, chicas. Ay, 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 ay. Que no. Que no, amor. Ni locutor ni gatillazos. Que quede claro. Ni comentaristas, venga, ya me callo. Estamos con la Casba abajo. Las coristas alteradas se callan ya. Mi voz en off. Vamos a cantar. Venga. Vamos a contar mentiras. Vamos a cantar gospel. Hi-ho, 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 hi-ho. Uy, mira, hay un otro coche. Oh, happy day. Sí, happy day.